Libera tu mente Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer Vamos a empezar con esta sección de libera tu mente Lo que está causando The Medium y Xbox Game Pass y las últimas noticias Están dejando en vergüenza a los haters y están dejando en vergüenza a la prensa Vamos a hablar del cambio radical que está dando este servicio Tanto a la desarrolladora pero también al usuario que tiene el servicio Vamos a empezar con que un título que sale el día 1 en Xbox Game Pass Tanto para Series S, Series X y el PC De la nada un día te recupera una inversión de 7 millones Que es la producción sacando lo que es el marketing Porque ellos recuperaron la producción y también lo que gastaron en marketing Todo en un día se recuperó Y uno se pregunta como es posible estando en Game Pass Que la mayoría seguro no se lo iba a comprar Y el que lo iba a jugar lo iba a jugar en Game Pass Eso es lo que piensa mucha gente Mucha gente cree que cualquier videojuego que salga en Game Pass Realmente le está dando por así decirlo Aunque gane algo de dinero Pero está condenada a hacer un fracaso en ventas Y que la compañía pierda por esto Es como jugando a una ruleta rusa A ver no sé si voy a vender bien ¿Qué hago? Lo pongo en Game Pass Recibo algo de Microsoft Y a ver si vendo algo Así lo ven muchos haters Como que el Game Pass es como algo que realmente está de más Y la desarrolladora prácticamente no es que gana mucho Sino que no deja dinero Si hablamos de un AAA Claramente no le va a generar todo ese dinero Pero si hablamos de una desarrolladora de AA Indie Y este tipo de desarrolladora con bajo presupuesto Claramente va a ganar Y se está notando que gana Con un montón de noticias Ya con Xbox Game Pass Entonces que esto le cierra el hocico A los haters que dicen que el Game Pass Es un lastre Que vino a matar a la industria del mundo de los videojuegos Porque ya The Medium lo deja bastante claro que no El videojuego está vendiendo Ahora bien Ahora entra la prensa Ya el Game Pass dejó claro que no importa que salga en Game Pass Que ya hay un público de Game Pass Pero también hay un público que compra videojuego Y los mismos del Game Pass también son compradores de videojuegos Porque yo lo tengo y he comprado un montón de títulos Ahora bien La prensa se está dejando en evidencia con este servicio ¿Por qué? Porque hay más personas que tienen la oportunidad La facilidad para jugar un videojuego Con este videojuego se ha dado cuenta Que la prensa lo vende como un juego mediocre Y mucha gente hasta poniendo a Metacritic Que realmente es una página que ya saben Es una basura de página Pero bueno Quien realmente da a denotar esto Es el típico hater Que no le ha puesto la mano al videojuego Y que realmente no le interesa Y porque es exclusivo de Microsoft ahora ¿No? En cuanto a consolas Y ya por eso hay que lanzarle M Hay que hacer cuentas clon Y ponerle cero en Metacritic Entonces Cuando tú juegas el videojuego Con la facilidad que te da el servicio de Xbox Game Pass Tú dices A ver Pero la prensa lo vende como un juego mediocre Tiene algunas cosas claramente Que no son perfectas Pero tampoco es como te lo quiere vender La prensa La gran mayoría Entonces el usuario Se da cuenta Que la prensa hoy en día Si un videojuego va a salir en Game Pass No vale la pena La nota de la prensa ¿Por qué? Porque la gran mayoría Lo puede probar en Game Pass Es como yo decía Cuando salga veremos Como está el videojuego De lo que yo he jugado De momento me ha gustado mucho el videojuego Y eso que tengo ganas de jugarlo El videojuego te engancha también Te mantiene pegado Te mantiene ahí el videojuego Que cumple en lo que quiso hacer La desarrolladora E entretenerte Pasar algunos sustos Que tampoco es un videojuego de horror Así Porque estaba viendo Un análisis De Eurogamer España Esta sinvergüenza Que dijo Como no al Crunch ¿No? Que no hacen Crunch Y luego alabaron The Last of Us Porque es una realidad Eso se llama hipocresía Porque sabemos Que pasó Con Naughty Dog Y el Crunch ¿No? Pero al parecer Se le olvidó A los hipócritas esto Dicen que The Medium Se quedó a medio camino Porque es un videojuego Que no le da mucho susto Como que Ellos creían Que el videojuego Era un videojuego Que cada dos pasos Te iba a dar un susto ¿Cuándo se vendió así? The Medium Se vendió como un videojuego Que se inspira Por ejemplo De Silent Hill Yo me puedo inspirar De Cristiano Ronaldo De su disciplina Que tiene Para mantenerse Y luego jugar Baloncesto Porque yo me inspire De Cristiano Ronaldo Tengo que jugar Fútbol No La inspiración Es una cosa Ellos se inspiraron De Silent Hill Pero hicieron su videojuego Porque The Medium No tiene nada que ver Con Silent Hill Hay algunos guiños Pero no tiene nada que ver En lo jugable Entonces Que realmente Cuando tú ves Este tipo de análisis Y luego tú juegas El videojuego Porque los comentarios De su análisis La gente le dice A mí me encanta el juego A mí me gusta el videojuego Jueguenlo Se lo recomiendo Porque ya la gente Lo puede probar Ya la gente Tiene Game Pass Ahí que solamente Ve Ah lo voy a poner En predescarga ¿Cuándo sale? Sale el 26 Bueno ya lo pongo Cuando salga lo juego Y la prensa Con los títulos Que salen En Game Pass Pierden poder Realmente su nota No vale nada Porque usted mismo Puede jugar el videojuego Y puede puntuarlo Y puede dar su parecer La mayoría Que lo está jugando He visto mínimo Que le han dado Un 7.4 Hubo uno que me dijo Mira esto Pero le doy un 7.4 8.5 Le han dado muchísimos O 8 La media del jugador De Game Pass Está como en 8 De la mayoría Que lo está jugando Entonces cuando tú Ves a la prensa Y ves la nota Tú dices ¿Para qué necesito A la prensa ya? Si un videojuego Va a salir en Game Pass Lo juego y listo Y no solamente Si no sale en Game Pass Ya la prensa Ha perdido credibilidad Hay muchas Que han eliminado La nota Porque realmente Ya quedaron En evidencia Que van a hacer Para disimular La eliminamos Para así realmente No quedar en evidencia Y esto lo está causando También el Xbox Game Pass Que no solamente es Que jugamos el videojuego Que no ahorramos dinero Sino también Que podemos probarlo Nosotros mismos Jugarlo Y como es Game Pass Tú dices Bueno yo no pierdo nada Está en Game Pass Y yo lo puedo jugar Estoy pagando mi servicio Yo no pierdo nada Instalándolo Vamos a ver Que tal el videojuego Lo instalamos Lo jugamos Oh pero El videojuego No es como lo vende La prensa Oh pero el videojuego No es tan malo Saben que me pasó Con Battle Tops Este videojuego Cuando lo vi No me gustaba La estética Muchos vieron Que lo critiqué Fuertemente Porque no era como Gore no Cuando lo jugué Me encantó El videojuego Si no hubiese sido Por Game Pass Yo nunca lo hubiese jugado Y paso del videojuego Porque ya en mi mente Para mi Ese videojuego Es una basura Pero como estaba en Game Pass Y yo no perdía nada Y ya estoy suscrito Digo Vamos a probarlo A ver que tal Y la prensa también Lo acabó el videojuego La prensa le dio Una nota malísima Y al videojuego Yo terminé dándole un 8 Y me gustó Entonces eso pasa Últimamente Realmente Aparte Del que Game Pass No da Facilidades También nos hace Probar Todo tipo de videojuego Y ver que la prensa La prensa Hoy en día No vale nada Y el Game Pass Le está tapando la boca A los haters Que dicen Que las compañías Van a quebrar Que le irá muy mal Que Microsoft No gana dinero Luego vemos Lo que es Los resultados trimestrales Todo en verde Y aún así Realmente un montón De ridículo Que deben exigirle A Sony Que haga algo parecido Porque lamentablemente Lo que es el Game Pass Es algo Pro consumidor El Game Pass No es anticonsumidor Es pro consumidor Y como es Pro consumidor Yo siempre voy a defender Lo que es Pro consumidor Ahora Si se cae Lo digo también Si dejan de lanzar Videojuegos buenos Y realmente luego Lanzan basura Yo lo diré Porque yo estoy pagando Mi dinero A mi nadie me lo está regalando Entonces que Mi dinero a mi si me duele Hay gente que no le duele Su dinero por fanatismo Le importa un pepino Pero a mi Mi dinero si me duele Porque soy yo Que me lo gano Entonces que Esto era lo que quería hablar Del Game Pass Que está dejando en vergüenza A la prensa A los haters Y a todo medio mundo Que realmente tiene Este servicio Como lo peor del mundo Y realmente es un servicio Que vino para quedarse Y que es un servicio Que yo creo que Todo jugador Lo debe por lo menos Probar Aunque mucha gente diga Que el que usa Game Pass No compra videojuegos En su vida Algo realmente que es mentira Porque yo soy testigo De todos los videojuegos Ahí ver en pantalla Aparte de ello Algunos me lo regaló Jim Uncover Como Resident Evil 3 Y otros me lo regaló Por ejemplo Chae Como por ejemplo Red Dead Redemption 2 Y también Cyberpunk Pero todo lo demás Que usted ve ahí Lo compré yo Lo compré yo En Steam Todo eso que usted ve ahí Aparte de GOG También todo eso Lo compré yo Ahí que usted ve de GOG Y no solo eso Me compré Hickman 3 Y no solamente Me compré Hickman 3 También me compré Ghost Recon Aparte de que tengo Game Pass Que aún así Teniendo el servicio Jugando The Medium Y todo lo que sale De estreno En Xbox Realmente si me interesa Lo estoy jugando Pero sigo comprando Videojuegos Que eso también es Otra falacia más Pues bien señores Será Hasta la próxima Libera Tu mente Realmente Que eso también es Realmente Ya Sí Yo Yo Yo